Medellín, todos por la vida. Bueno, yo vivo hace 36 años en Francia, estoy muy joven, tengo una ciudad francesa y mi relación con la cultura colombiana ha sido, digamos, un origen que es igualmente mío y hace parte de mi identidad, colombiana, latinoamericana. Pero tengo igualmente una visión, digamos, muy internacional del mundo. Mi trabajo mismo de investigador, de científico, me ha llevado a andar por el mundo entero, conocer países, ciudades, entornos. Pienso que Colombia ha sufrido mucho de su imagen muy ligada en muchas ocasiones a los problemas clásicos por los cuales se ha conocido, sociales, narcotráfico, violencia, corrupción. Y ha sido, digamos, cuando uno es de origen colombiano en Francia, momentos, digamos, difíciles. Pienso que esta imagen está cambiando, en particular, por ejemplo, con éxitos como la televisión de Medellín, que se ha convertido en ejemplo ante el mundo, que es un caso de estudio del mundo entero. Pienso igualmente por las evoluciones que se han vivido en la calidad de crecimiento económico. Pienso igualmente las evoluciones actuales sobre el proceso de paz, el desarme, la posibilidad que el conflicto existente se acabe y que eso le dé una ventana mucho más abierta a Colombia, hacia el mundo, en términos de creatividad, de colaboración. Mis relaciones han sido un poco a través de los años relativamente, no distantes, pero con poca consistencia, digamos, porque nadie es profeta en su tierra. Y a veces, por ejemplo, en Colombia la gente es muy deseosa de hacer cosas, pero muy pocas veces se le da continuidad al querer hacer, cuando se trata, por ejemplo, de colaboraciones internacionales. Se necesita envergadura, se necesita tesón, se necesita capacidad de emprendimiento y de creatividad. Y por eso es que Medellín me encanta, porque encuentro esos tres. Porque Medellín aporta considerablemente hoy hacia una mejor imagen del país. Medellín. Todos por la vida.